Oh, 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 oh Hola, que hace brother, es que groser es que hay un nuevo gameplay Y esta vez va a ser un gameplay, pues de terror podre decirse Porque vamos a estar jugando D.A.D.F.E.K. 2 A ver, vamos a ver que tal Hay una pequeña transición en lo que carga chicos Por si tarda esto para no ser más largo el gameplay Simplemente Y bueno A ver Subir el volumen chicos Una voz como de noticiero Que épico Que tengo que mover la cara Este juego esta en ingles chicos Y no se mucho se oye ingles pero estoy aprendiendo con la aplicación de Dolingo Me asusto Me asusto Estoy aprendiendo en ingles con la aplicación de Dolingo Pero creo que no es lo suficiente Para entender lo que están diciendo Chicos así que no Como que no lo voy a traducir Ay ya vi así a donde tengo que ir Ya le entiendo más o menos porque ya he jugado el día de F1 O el primero que salió Vamos a ver No quiero hacer ¿Qué tengo que hacer? Oh 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 ya 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 A ver si no tengo virus zombie Ok es spoiler Es un juego de zombies Pero bueno Este si es un juego de zombies Como dije ya jugué el 1 ¿verdad? El día de F1 ya lo jugué Y por eso pues le entiendo Ah que bueno Es de disparo Es de disparo automático Eso me va a ayudar mucho porque no puedo estar moviendo Con un celular Tengo que grabar el celular para cargarlo What the fuck Pero que Es eso Voy a hacer la típica frase de Leon ¿Estás bien? O sea O sea Ve que se está muriendo alguien Y pregunta todavía ¿Estás bien? Bien pasado Ay ese Leon Ay ese Leon Vamos a ir por acá A ver que podemos hacer Ah balas Las quiero Ah pero tengo la pistola llena No me da buena pinta Ir hacia allá Ya que por acá está la puerta bloqueada Chicos Y pues Por acá no Vamos a ver Si Si hay algo Por allá Allá Por ahí Si Si es de disparo automático Ay what the fuck Y los han herto todos Ok La cabeza Si me hace más complicado Tinarle Ay que pasado Le explotó la cabeza Carga Creo que tiene que cargar Este arma No No Si Tiene que cargar Lol Me gusta más esta Aunque ya Ah La puedo cambiar ya Ok pico Vamos Vamos Antes yo Les disparaba A estos tipos En la cabeza Para asegurarme De que estaban muertos Creo que eso era Eso era bueno Ay si Hay que dinero Dinero Me voy a volver rico Está en inglés Pero creo que esto Me ayudaría Entender más El juego Chicos Pero igual Está en inglés No puedo hacer nada más Pero bueno Oh No Ya se porque son estos Le doy con esta Para no hacer Creo que son puntos Y les tengo que atinar Si o si Para tener más puntos A ver Que marchada No sale aquí Ok Que es Que es eso No se si eso Significa eso Pero yo digo Que es eso A ver Que es eso Me van a decir Ni viendo Es un robot Lo se Es un robot Grabe error Creo que ya los alerte A todos He abierto Un locker Eso es épico Así se roban Un locker Si quieres robar Un locker En tu escuela Así se hace Así se hace No hay otra Manera más sencilla Que Que darle patadas En En la entrepierna ¿Cómo un locker Va a tener un entrepierna? No lo se Que se hace un locker humano Son zombies Y hay zombies por todos lados No, no puede ser Tengo lag O sea A veces Si se preocupa Más el lag Que los Que Que la cantidad De zombies Porque depende Si no tienes lag Esos zombies Que los puedes matar Pues fácil No seas así No seas así No vuelvo a poner Recordatorios En Tatoide Nunca se los recomiendo Chicos Porque te molestan O sea No te dejan Crear un gameplay A gusto Y estamos de vuelta No Y la cabeza Ok Ok Muevo esto En vez de mover Para que Mira Ahí está Se quito La música épica Eso significa Según Mi instinto No What the Fuck Eso significa Que ya no hay son Pero puedo O sea O sea O sea O sea Que puedo tocar Esto Ah Ah Era un libro Un libro Virtual Como los que Nos están pasando En la secundaria Un libro Virtual No te abras Oh Que tengo Una Magnum Ok Guarda el silencio Ya está muerto Creo Ah Ya está muerto Y yo me he preocupado Por eso Preocupaciones falsas Bueno Vamos Vamos a abrir Esta puerta ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Oh no Estoy me he dicho Chico Ay no No Vamos 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 Quítate 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 Ah Quítate Seed down Seed down Seed down Monstruo Creo que eso significa Seed down Seed down Seed down Monster Diría Bueno Seguimos A ver Que más podemos hacer A ver Que más podemos hacer ¿Verdad? Ay me asusté No recargues Que me asustas Y bueno Iren chicos Quieren mostrarles esto Soy un DJ Iren Du tu 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 Duuuu Bueno no Vamos Vamos Bueno Bueno Pérete Y listo Vamos Se ve la chorta Ah ¿Qué es eso? Vamos por acá ¿Qué pasó? ¡Esto es la guerra! Bueno, chicos ¡Fuego! 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 ¡No! ¡Fuego! ¡¿Qué pasa?! Listo Y bueno Ahora sí podemos pasar para acá ¡Ay no! ¡Si tú! ¡Tragate mis balas! ¡Si te estoy conmigo de ti! ¡Tragate mis balas! ¡Tragate mis balas! ¡Ay Dios! ¡Viene el otro! ¡Ah! Espérate Podremos ser amigos ¿No quieres ser mi amigo? No quise ser mi amigo Yo le di la oportunidad de ser mi amigo ¿Aquí qué? ¡Bip! ¡Bip! ¡No estoy infectado! ¡Checa mi huella! ¡Checa mi huella! Ya ves ¡No estoy infectado! No me han mordido No sé por qué siendo que ese se va a levantar y me va a tirar la mordida ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Oh creo que te veo ¡Ya he hacked la puerta que se le va a salir! ¡Ahora que se acercie a la puerta! ¡Puedes moverme de algún lugar seguro! Creo poder verlo ¡Pista! Oh Oh ya, ya vi Ya vi No me digas, no me digas Ya vi Súbete Sésamo Ya ve La primera vez el mundo helado ¡Qué emoción! Da ¿Qué emoción? Sigue bien Estoy hablando con tormenta de X-Men Retreat Login Screen ¿Qué dice? ¿Qué es el login? Screen o Retreat Retreat es hacerlo otra vez Login de Screencast ¿Li? Oh, se me fue el internet Bueno, esto todo lo voy a hacer otra vez a lo mejor Pero pues ya lo grabé Así que lo puedo subir tranquilamente Y luego lo vuelvo hasta donde estaba y grabo chicos Así que no hay problema Así que hasta el próximo video chicos Y adiós 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 Allen